Muy buenas, bienvenidos a la segunda parte de Girls'n'Pants' Dream Tank Match. Como había hecho en la primera parte, vamos a completar las historias de dominación, batalla de dominación, escuela por escuela. La primera parte fue O'Rei, así que por defecto ahora de acá, St. Gloriana Girls' College. ¡Ah, la sobre explotada! ¡Démole! ¡Démole! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, Assam, ¿sí? ¿Puedes hacer algo más? Rosahip, pero yo le digo que Marajá es un gran padre de los hombres. Ah, es un gran padre de los hombres de Indos. ¡Nos vemos! ¡Gracias a ver, Orangipo! Y en cuanto a Darjele, los productos de los ganaderos son solo una de las muertes y las hermanas de la tradición del arte. No se han escrito nada en realidad. Sí, sí, sí. Es que sea una especie de prevención de los que se despegó. Es decir, como es un arte que disfruta a unico. ¿De acuerdo a la tradición del mundo de Indio? Está muy lindo, ¿verdad? Así que me gustó ser algo extraño que había visto en un lugar muy bono. A la tradición de Mahalajá, tiene que ver con una gran parte de los que no es el hotel. ¿Qué es eso? Si te da un saludo, no es solo un saludo. ¿Puedo decirlo en un saludo? ¿Es un saludo? ¿Cromorini, y Aplauda, y a los que nos pueden ver con los hombres? o sea la motivación para combatir es el en este universo son tan dios mío ¡Ah! ¡Akush! 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 Daziri, en este caso de la historia de la seguida, una herramienta que no tiene la mejor parte de la seguida. ¡Ah! Soy la directora de la seguida de la seguida de la seguida. ¿Estás conocido por esta palabra? El momento de la seguida es el de la seguida de la seguida. De la seguida... ¿Esto es realmente lo que necesitas para ser勝re? ¿No? ¿No es eso? Hay que decir que el mundo es un maldito. El agua se puede ver en el agua libre, pero no se puede ir a la mar. ¿Penho? Me siento, Assam. Si me entiendo, no me entiendes en cuenta. ¿No? ¡Eso es el partido de pronto! ¡Ah! ¡Dos estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incluye! ¡Guau! ¡Tengo que empezar a derrotar! ¡Pan ¡Estoy el reto! ¡Bataña de frases sin sentido! ¡Jajaja! ¡Estamos con el Churchill! ¡Es lento! Lento, pero lento, lento. Lo bueno de este juego es que a pesar de que los tanques son entre tamaño y todo, se nota la diferencia entre cada uno en cuanto a movilidad, la torreta por ejemplo. A diferencia de otro juego aquí se simplemente cambia la estadística, uno es más rápido, otro es más lento. Acá se nota de alguna forma. No es tan malo, por decirlo así, en el sentido como otros juegos que solamente hacen un auto más rápido, por ejemplo, pero le modifican la velocidad o cómo tomar las curvas, los giros, cosas así, o la aceleración. Acá, jugando por lo menos, teniendo el control en manos, se nota el peso de cada tanque. Aparte, como va vibrando, uno va sintiendo la diferencia entre cada uno, cuáles son más ligeros, cuáles se demoran en girar la torreta, el fuego, hasta incluso el fuego. La intensidad de cada tanque se nota, por lo menos. Eso es uno de los puntos positivos de este juego, está bien logrado. Oh, esta etapa es tediosa. No solamente, no tanto oponente, sino contra el oponente. Por desgracia siempre han mostrado solamente un tanque. Entonces, el tanque que nos espera hasta el final de la recta. Solamente aquí siempre son 5 o 6 tanques que bloquean el camino. Pero estamos contra un solo oponente. Entonces, esta etapa es simplemente no caerse. Es eliminación automática. Y sí, me ha pasado un par de veces. He caído al barranco y no hay forma de devolverse. Ay, casi. Volviendo un poco a lo que es la historia de esta... Me siento, Gloriana. Ah, son... Los japoneses tienen un sentido del humor muy particular a veces. Incluso no tomar resentimiento de su propio pasado. O sea, si uno ve la escuela de Chihata, si no me equivoco se llama. Que son justamente los japoneses que salieron para la película. Su tradición es ir al ataque. O sea... Te chucó su panzai. No, bueno, nada. Como le dicen. Básicamente ataque es kamikaze. Que es lo que se tiraban de cabeza contra el enemigo. Obviamente murieron todos. O volvieron en la película. Todos fueron abatidos... Con la defensa de Santa y Gloriana. Los británicos solamente tienen la obsesión con el té y la elegancia. Cosa que obviamente está un poco alejado a la realidad de lo que es. Ah, los ingleses tienen... No digo ingleses. Los norteamericanos son tramposos, despelotados, hablan rápido. Y tienen mucho dinero, muchos carros, comida chatarra, cosas así. Muy a lo que es el estilo gringo. Pero igual es... O sea, es un chiste. Hay que tomárselo con humor y no tomárselo de forma seria o grave como lo hace mucha gente hoy en día. Eso es lo que por lo menos a mi me gusta un poco de esta saga de Gears of the Panzer. Se ríen un poco de todo. A pesar de que los tropos y este tipo ya están un poco pasados de moda. Aunque se se ve de forma inteligente y no se abusa de ello, puede ser bastante interesante. Y ahí está el tanque. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Una casa. Y llegamos a la mitad. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Godí budgeting! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! станete durante mucho bit reasonido No, 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 no. Labyrintho Kuromine, uno contra uno. Ay, no me gusta esto es horrible. Es un laberinto y hay que buscarlo. Es uno contra uno, si hay que buscarlo. Ay, Dios mío. Más encima del tier de mi en bajo. Ay, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¡Ah! Tiene la un gran y ¡No me hagas en mi Теперьmy 1? Plenty de parceria para cada esa Esopeng Uma mente… Erika, H shaving Aquando la pasta de yo Yo para un swing Oh compañero Te digo ¿Tigaar es una furia? ¿Si han llamado AP, CBC, cubicki? ¿Ya? Son arsstiles híblicos ¿Si? Es personal esta tienda. Me gustaría ver una especie de precuela a lo que es la historia. No solamente ver el tema de cuando mi hijo fue expulsada, sino las batallas previas que tuvieron en algunas escuelas, porque hace mucha referencia a eso, como por ejemplo que Jack Sota venció a Kuromine, entonces hablan muchos de ellos, pero no muestran nada, solamente muestran un tanque de su facción y el otro tan disperso, pero sería bueno verlos todos juntos. Ver como son, como pelean, y ver los problemas que han tenido la escuela. Por lo menos sé que hay varias rivalidades, todos por lo menos le tienen bronca a Kuromine por ser los campeones por tanto tiempo. Sé que hay un par de mangas que muestran como los orígenes de algunos, en el caso de lo que le pasó a mi hijo, por ejemplo, o como Katyusha llegó al poder, por así decirlo. Pero más allá de eso, no hay mucho. Bueno, ahora me acaban de llegar los mangas de Amazon. Sé que tienen cosas distintas en relación al anime, un par de detalles, cosa que igual fue hecho después del anime, no antes, como muchos mangas pueden hacer. Ahí está. Ahí está. No se arranque, que no se arranque, que no se arranque. Así que... A leer nomás y ahora voy a ver las diferencias, pero sí, me gustaría ver cosas así de ese estilo. Ahora sé que hay un manga nuevo que es como secuela, pero todavía no lo quiero leer. Quiero que termine, no me gusta estar al día con la historia. Me gusta quedar con esas ganas de ir con gusto a poco, de que falte, aunque esperar un mes o un año para que salga algo. ¿Dónde se fueron? ¿Qué es lo que me está pasando ahora con DAS Final? O sea, una película por año básicamente, yo creo que es mucho. O sea, no es mucho, sino que es mucha la espera. Es como con Game of Thrones, que se estrena la última temporada de este año y tuvimos que esperar el reino entero para dos años. Dos años esperando para que saliera la última temporada. No me gusta esperar. Pero hay cosas que uno ya se mete de fondo y no hay nada más que hacer. Las patas son peligrosas. Mira acá está. No, 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 no. Eso es la parte de atrás, siempre. Ahí. Ah. ¿Dónde hay? No, no te arrancas. No, no me gusta. No, no me gusta. No me gusta. Seguimos de la otra vez. No, no me gusta. No me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Que no va a ir para! ¡Que no va a ir para! ¡Espera! ¡Espera! Lo verdad es que estaba motivado. Pero el único frente donde pueden enfrentarse se enrolaron miles y miles de tropas. Sólo antes para ir a África. Definitivamente en cuanto a tecnología. Si bien los alemanes fueron los que innovaron. Lo que era el uso de los recursos. No en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Bueno, que fueron los rusos los que perfeccionaron eso. Son las que además tenían los números. Pero la ventaja de los ingleses es que tenían la Real Fuerza Aérea. Una de las mejores en cuanto a entrenamiento por lo menos. Los pilotos ingleses no tenían igual. Este partido no había ningún problema. Se puede seguir viendo la Fuerza Aérea. ¡Chau! ¡¿Que lo hagan? ¡Gracias! ¡Oh, hagan un truco de tiro! ¡Os han tomado un poco de suerte! Hace mucho tiempo... El partido tiene un poco cuidado al día, pero... Hay un poco de tiempo. Claro. De la república máxima del primer presidente de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Por Italia. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!